En la pasada semana, la secretaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Isabel Martínez, visitó nuestra localidad para informar a los arnedanos sobre las novedades que ofrecen de cara al curso 2015-2016. Entre ellas, destaca la ampliación del plazo de matrícula, que comprende del 1 de julio al 15 de octubre, la posibilidad de pagar la matrícula en cuatro plazos, la oferta de acceso con una prueba sólida en conocimientos y la inclusión del grado de Ciencias Ambientales con laboratorios propios en las instalaciones. Además, desde este centro en su sede riojana, quieren potenciar los grados combinados y añaden que esta es una forma fácil de contar con dos titulaciones distintas, cursando algunos créditos más que en las simples. La diferencia entre la Universidad de La Rioja, la UNIR y la UNED radica en la semipresencialidad de esta frente a la primera, que es presencial, y la segunda, que es online. La universidad a distancia tiene una peculiaridad que yo creo que es la que le distingue de la universidad presencial y de la UNED, por ejemplo, que es una universidad solo online, y es que es semipresencial. Quiere decir que hay un apoyo semanal de tutores y después tiene también un fuerte apoyo online con plataformas, incluso clases que se pueden ver desde distintos puntos, por ejemplo, desde aquí se pueden ver, pero también damos clase a Berlín, o sea, que en cuanto a lo que es medios técnicos estamos muy puestos, pero no hay que olvidar la semipresencialidad y que siempre tenéis un tutor de carne y hueso de referencia para poder tirar de él en un momento dado. El centro cuenta actualmente con 18 grados de los 27 ofertados por la UNED a nivel global y con la participación de 1.475 alumnos. Desde el centro riojano recuerdan también que hay cursos de la denominada UNED Senior, dirigidos a personas mayores de 50 años, sin necesidad de formación previa, que tratan temas como la ópera, el cine y la literatura, con profesores de la talla de Eduardo Aiza, Bernardo Sánchez o María José Jiménez. Se trata de actividades que cuentan con un amplio respaldo por parte de los ciudadanos, por eso recuerdan que las plazas son limitadas, aunque Isabel Martínez anunció que no descartan la realización de alguno de estos cursos en Arnedo si los ciudadanos así lo demandaran. No descartamos, y esto no se lo había comentado a Javier, que si aquí, por ejemplo, hay gente interesada, hay un grupo de gente interesado en hacer algún tipo de curso de este tipo, porque inglés o informática, eso, eso no, o sea, son cosas un poco que efectivamente te cuesta encontrar, te cuesta encontrar, o sea, sea una demanda un poco especial, pero muchas veces esa demanda no encuentra oferta. Entonces, la gente que le gusta la música clásica, el teatro, el leer y tal, pues a esos están funcionando que tenemos que cerrar matrícula, porque el de ópera empezamos a matricular hace una semana y tenemos 47. La gente se engancha y esto, entonces, lo que sí que os digo es que, desde luego, si aquí sale un grupo y os interesa que ofertemos algo de eso, se viene aquí y se da curso. Aquellas personas que estén interesadas en aumentar sus conocimientos, conseguir alguno de los grados que ofertan o simplemente conseguir más información, pueden consultar la página web de la UNED, www.unedlarrioja.es. Gracias. 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 Gracias.